Hace unos días Gabriel Soto le envió un mensaje de felicitación por las redes a Irina Baeva llamándola a mi esposa y todo el mundo pensó que se habían casado en secreto. Sí, lo que pasa es que el traductor, al poner mi mujer, lo puso como mi esposa y bueno, de ahí vino todo, se derivó todo este, todo este dime y dígase. Ya está el traductor que nos casemos.